Gracias compañeros televidentes de HSH Televisión Digital. Llevamos a Honduras en el corazón. Somos HSH, el medio de comunicación más importante e influyente en cuanto a información. 14 de septiembre del año 2022 se conmemora el Día del Deporte. Y en Olanchito, los centros educativos han comenzado a desfilar. Encabezado precisamente por el Cuerpo de Bomberos y las autoridades correspondientes del Comité de la Semana Cívica Cosesio 2022. Podemos observar la Reina Escolar, la Reina Infantil y también la Reina de las Fiestas Patrias. Autoridades correspondientes también que en estos momentos engalanan este desfile. Licenciado Adán Contreras, presidente del Comité de la Semana Cívica. Hoy 14 de septiembre se conmemora el Día del Deporte. Sí, hoy es un día especial para el deporte. Hoy tenemos varias disciplinas para que se puedan compartir con las diferentes personas de la comunidad, específicamente la juventud que está llamada a alejarse de las drogas y el alcohol, ya que el deporte es vida. Muchas gracias, presidente del Comité de la Semana Cívica, licenciado Alexander Guerrero, sobre este día que sin duda alguna es de suma importancia. Hay muchos deportistas en nuestro país y este día se tiene que celebrar. Un día muy bonito, ¿verdad? Día del deporte. Y pues, gracias a Dios me han dado el honor de coordinarlo. Y hoy le toca marchar a todos los centros educativos de educación básica. Y a las 2 de la tarde se les espera en el Banco Atlántida a todos los deportistas que quieran hacer atletismo y que quieran hacer ciclismo, ¿verdad? Porque hoy se conmemora el Día del Deporte. Honora que honor merece a todos los deportistas que le han dado mucho a la ciudad de Blanchito. Y los esperamos. Y la premiación será a las 6 de la tarde en la Plaza Cívica. Y salud, pueblo de Blanchito. Y feliz 201 años de aniversario de lo que es la Fiesta Patrias. ¿Cuántos centros educativos de Blanchito están participando? Todos los centros educativos de Blanchito están participando, ¿verdad? No se ha quedado ninguno. Y felicitamos a todos los centros educativos que hoy nos engalanan con todos sus cuadros. Y decirles gracias porque están conmemorando lo que es hoy la Fiesta Patrias de Blanchito. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Molina en su cargo de alcalde de esta ciudad de Blanchito. Feliz de estar compartiendo nuestros desfiles, nuestra gran Semana Cívica que tenemos 87 años de historia con esta semana. El profesor Francisco Murillo Soto nos dejó este legado, esta herencia, este patrimonio. Y hoy, 14 de septiembre, que en nuestra Semana Cívica se celebra el Día del Deporte. Estamos felices de estar aquí compartiendo con todos los centros educativos del sector básico, de primaria. Y Blanchito vive entre hoy y mañana quizás los dos desfiles más importantes de su historia. Y estamos felices de estar siendo parte de ellos. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Molina. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Capitán Carlos Peña. Sí, buenos días. Aquí estamos acompañando este 14 de septiembre, desfiles, día del deporte. Vamos a estar a lo largo de todo lo que desarrolla actividades, tanto el atletismo, ciclismo, para que todo salga con normalidad y que los desfiles, pues, sigan sin ningún incidente. Muchas gracias. Continuamos por acá en este desfile que se realiza en la zona de Blanchito, 18 centros educativos. Licenciado Adalberto Soto, usted ha sido uno de los coordinadores precisamente de lo que es el deporte acá en la zona de Blanchito y hoy es un día importante. No, claro, pues, felicitar a todas las escuelas, centros básicos que están desfilando el día de hoy. Y también, pues, a todos los atletas a nivel de la zona, pues, que vayan preparando, que hoy van a haber bastantes eventos, tanto la maratón como lo que es también el ciclismo. Muchas gracias. El regidor de la municipalidad de esta ciudad de Blanchito, Nelson Bustillo. Muy buenos días, pues, gracias por la oportunidad. Hoy, pues, representando la Comisión de Deporte de la Corporación Municipal, pues, hoy estamos también acompañando hoy Día del Deporte, ¿verdad?, en el marco de la celebración de la Semana Cívica, pues, estamos aquí y, pues, esperamos de que sea un día bastante positivo y que sea un éxito, ¿verdad? Muchas gracias. Por acá podemos observar, dice, municipalidad de Blanchito apoyando el deporte. Licenciado Juan Carlos Molina. Vamos a tratar de movilizarnos para llevar las impresiones, precisamente, de algunos alumnos de estos centros educativos y también algunos directores técnicos de algunos equipos acá. ¿Cuál es su nombre, mi amor? Carolina Funes. ¿Usted es la madrina, eh? La madrina de la U16 de la Municipalidad de Blanchito, Lloro. El deporte de acá de la zona de Blanchito. ¿Y cómo se sienten hoy ustedes que, pues, los 365 días del año realizan este tipo de actividades? Nos sentimos muy alegres, muy contentos, porque, gracias a Dios, somos campeones de lloro y, próximamente, vamos a estar jugando en Tegucigalpa para traer ese logro, esa copa a Blanchito Lloro también. Bien, muchas gracias. Continuamos por acá. Aquí podemos observar esta cantidad de jóvenes que también le apuestan a lo que es el deporte. Aquí viene una de las escuelas, precisamente, de enseñanza especial, Bárbara Frisberg, en la zona de Blanchito. Escuela de enseñanza especial, Bárbara Frisberg, que también realiza su presentación este día 14 del deporte, precisamente, en estos desfiles de las fiestas patrias. Platicamos con la licenciada Almendares, quien es la directora de este centro educativo y nos da a conocer qué es lo que traen para presentar, precisamente, en este día. Muy buenos días, gracias, HCH, pueblo de Honduras. Estamos presentando el cuadro de la Escuela de Enseganza Especial Luz y Amor, el cuadro de banderas, las madrinas de la escuela de la independencia, de las flores, del deporte, de la inclusión social, los símbolos patrios, la banda del Instituto Guillermo Moore, agradecido con ellos. Están los símbolos patrios, las madrinas, está el cuadro de vaqueros, el cuadro de deportes y las manos libres. ¿Con cuántos alumnos cuenta este centro educativo? 127 alumnos en total. ¿En qué año fue fundado? En 1986, el 3 de marzo. ¿Qué tipo de enseñanza, licenciada, es la que brinda? Educación especial, completamente, con el currículo nacional básico y el currículo de educación especial. Muchas gracias, la licenciada Daisy Almendares, directora de la Escuela Bárbara Frisberg. La madrina de las flores, muy linda, luce la niña ahí. Este centro educativo que es de suma importancia en la zona de Lanchito, aquí podemos observar las vaqueritas, podemos observar al fondo los vaqueros y también la madrina del deporte junto a los futuros jugadores de la selección nacional de Honduras o de los equipos de la Liga Nacional, el Olimpio, el Motagua, el Real España y otros.